A la una empezaron estos controles en la Autovía 2, en la Autopista Buenos Aires de la Plata, que estaban previstos para mañana, pero que se han adelantado buscando desalentar algo que venían viendo, y que veníamos contando nosotros, que la gente se ha tomado, en algunos casos, este fin de semana largo como un fin de semana de paseo, de esparcimiento, incluso algunos se han tomado la cuarentena como una posibilidad de irse a la costa, y lo que busca este operativo, además de controlar cómo está la situación de ser proactivos, es desalentar justamente eso. Nosotros queremos hablar... Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo se ha armado el operativo y qué es lo que busca el operativo? Lo que busca el operativo es desalentar a la gente respecto del miniturismo. Este es un momento para quedarse en su casa, lo recomiendan todos los especialistas, lo recomiendan presidente de la Nación, y entonces estamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería, todos juntos en esto, un solo equipo. Acá el mensaje es, no vengan a la costa en este fin de semana, quédense en su casa, porque hay que evitar la propagación del virus. ¿Qué venían viendo desde la Agencia de Seguridad Vial respecto del movimiento? ¿Había mucha gente yendo a la Autovía 2? ¿Por qué se adelanta? No, por un lado nosotros vemos las imágenes de la costa, de Montehermoso, de Villa Gesell, donde los intendentes han tenido una actitud muy positiva, que es pedir a la gente que no vayan a su pueblo, porque no solamente ponen en riesgo las familias que van, sino también las familias que viven en esos pueblos, y la verdad que nosotros estamos haciendo un pedido del presidente de un llamado a la solidaridad y la responsabilidad de los vecinos de la Provincia de Buenos Aires de que no vayan a la costa. Entonces estamos tratando de pedirle esa responsabilidad, y si no, van a ser pasibles de todos los controles exhaustivos de parte de la agencia, de la policía, de la Provincia de Buenos Aires, para que se queden en sus casas. Es una responsabilidad social hay que tener en este caso, de acatar el pedido del presidente y de todos los especialistas en salud de la Argentina. El operativo empieza hoy, pero ¿durante cuánto tiempo se extiende? Vamos a estar, seguramente hoy, también mañana, lo que haga falta. Lo que haga falta para transmitir el mensaje, como bien decían antes, de que no es un momento para viajar. Así que acá estaremos firmes, tomando de la temperatura los conductores, aquí hay que 38 o más va a ser escoltado hasta su casa, y se va a verificar que cumple una cuarentena. En el caso de la Provincia de Buenos Aires tienen el mismo protocolo, nada, sin fisuras. Estamos hablando de la provincia más numerosa de la República Argentina, y las preocupaciones son grandes, sobre todo del área metropolitana. ¿Cómo aspiran a que sean los controles? No, mire, primero creo que estamos trabajando muy intensamente con la Nación y con la Ciudad, porque somos una misma región, el AMBA, y tenemos una conducción única de la Nación. Nosotros estamos acompañando en ese proceso, en los protocolos de imágenes de seguridad, y en este momento estamos acompañando con seguridad vial de la provincia en este tipo de operativos, y vamos a acompañar, y vamos a estar trabajando en conjunto lo que haga falta. También, perdón, me gustaría agregar el tema del Delta, que tampoco los turistas vayan al Delta, que no vayan a Tigre, que no vayan a San Fernando, que nos hagan el favor, por lo menos por este fin de semana, donde el turismo necesitamos que se merme. El operativo implica la toma de la temperatura, y en caso de que aparece fiebre de 100, son escoltados a su casa, tienen que volver hacia atrás. Tienen que volver hacia atrás, son acompañados hasta su casa, por la fuerza. Un dato más, nos informan que ya en este momento hay 5 kilómetros de cola en la autopista, por estos controles. Entonces les pedimos, por favor, a todos aquellos que estén en su casa y que tengan pensado venir a la ruta, que no lo hagan, porque va a ser una experiencia que va a implicar muchísimas demoras, y no sirve. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está, clarito, y este es el operativo. Cada auto, tengan en cuenta esto, que no es menor, señor Guille, cada auto que pasa por la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura del peaje de Hudson, tiene que frenar en este operativo. Esto ustedes lo escuchaban, ¿no? Va generando un cuello de botella, un embudo, que hace que la autopista Buenos Aires-La Plata, te digo, que sea intransitable prácticamente a esta hora, y lo que se busca es ver cuál es la temperatura de los conductores, pero además del control, ustedes lo escuchaban, no hay nada que se esté ocultando en esto. Lo que se busca claramente es desalentar a las personas que quieran salir a la ruta y que quieran ir a hacer microturismo en este fin de semana largo. Frente a eso, además de controlarlos, vos te imaginás a alguien que está pensando en salir y dice, no, voy a llegar hasta allá, me voy a encontrar con el embotellamiento más grande de los últimos tiempos, mejor me quedo en mi casa y me vuelvo. Además, a esto hay que sumarle lo que estaban diciendo los funcionarios, ¿no? Que en la costa hay varios municipios que han decidido directamente cerrar el ingreso a turistas. Vos sabés que no se puede a esta hora, por ejemplo, hacer una reserva en un hotel tampoco, pero obviamente que en la costa hay muchos propietarios, gente que tiene departamentos de fines de semana. Bueno, con todas estas medidas juntas, lo que se busca es desalentar el movimiento, desalentar el microturismo y que la gente vaya a la costa este fin de semana largo, que tiene que ser un fin de semana en el que la responsabilidad es extrema. El comportamiento de cada uno de nosotros juega un rol muy importante en esta situación y lo que se busca es para los que no lo entendieron, entonces, que queden desalentados frente a estas medidas que estamos viendo.